Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y escuchen lo que me pasó Bueno y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando Y esto me pasa por no tomarme o tomarme la pastillita azul de Producciones Burrión Si quieres ir a la sal, a la muebre, si no quieres ir a pie, me siga la loculota, ¿qué te parece? Me lo estuve por el sitio, me la vié por el taboca Y llegando al policía me encontré por el tubero ¿Qué te parece? Yo tengo mi carabina, cargada de chicharrón ¿Por qué te pido los patos? ¿Por eso? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te parece? ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! En una tiraja de agua, como aquí no me encontré Dándole agua a su machete y afilando su caballo ¿Qué te parece? ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! Más, no sé Si mande la carta, la vuelva a romper Cariño, empiezo a extrañar Y tú, si tú, si no estás conmigo, ¿por qué estarás? Es mi castigo, duele tanto a imaginar Que estés conmigo, muy tranquila encerrada en el cuarto comiendo un pastel ¿Por qué harás mi retrato? No me quieres ver, tu poder Como fruta servida del plato manzana con miel Que disfruten su rato y el sabor de tu piel Eh, 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 eh Por entregar mi cariño a una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida Una herida que nunca salía Yo no le pido que vuelva Que acabe con toda mi tristeza Ay, amor Me dejaste mirarme en pedazos Ay, amor ¿Y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 amor Me dejaste mirarme en pedazos Ay, amor ¿Y ahora cómo hago para olvidarte? Oh, 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 oh Pedí toda la noche a los tragos, y sin querer tomé demasiado Llegué tipo siete a la casa, ya me quemaba el sol Hay mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendemela Tráeme una botella de soda grande, hágame cinco, dos, tres, ya cuando me quitarme Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendemela Tráeme una botella de soda grande, hágame cinco, dos, tres, ya cuando me quitarme Y déjame tranquilo, sí Oh 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 Si no lo creas, tarde o temprano vas a quedarte sola. Y así como eres, todos se irán alejando de ti. Pues tú te crees indispensable y ya verás que no es así. Si yo te aguanto es porque te amo, porque has perdido. Y si te busques el que no eres, no te das cuenta que te estás quedando sola. Vamos a bailar, vamos a gozar, mamacita. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! La paso contigo, sí. No quiero ni pensar, yo ya me faltas tú. No quiero ni pensar tu amor. Ya acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, yo ya me faltas tú. No quiero ni pensar tu amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho más. Pídeme la vida y te demostraré. Cuanto yo te quise, cuanto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Y el regalo más lindo que me ha dado Dios, chiquitita. Eres tu mamacita. Y el regalo más lindo que me ha dado Dios, chiquitita. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí. Este amor no ha terminado, aún le pienso en ti. Por tu amor yo iré pagando, tras mi soledad. Por esta estaré, hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, no sabes dónde estoy. Aquí estaré, esperándote, con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas. Así que ven y dime cuánto me extrañas. Por el amor yo viajaré hasta el infinito. Te cantaré canciones que para ti he escrito. Por tu amor, chiquitita. ¡Suscríbete! 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 Compuéndeme chiquilla hermosa Mi poeta no es para ti Hoy te encontré un nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú hiciste conmigo Tú quisiste de mi amor Y tú lo traicionaste Compuéndeme De a dónde quiero Compuéndeme Mi corazón es sincero Y un día que amé Ya no te quiero Y un día que amé Ya ni me acuerdo Y un día que amé Y un día que amé Y un día que amé